Muchas gracias por venir a todos. Amor y deseo como fuente de salud es el título de la conferencia de hoy. Bueno, primero agradecer a la Fundación VivoSano por esta invitación a dar la conferencia y abrir una sección que se va a llamar Conversaciones sobre Medicina Integrativa. Espero que sea muy interesante para todos. Cuando Freud define lo que es un síntoma, él no lo hace igual que la medicina. Freud dice que un síntoma es la incapacidad de amar y trabajar. Es decir, si no sabemos amar, no podemos decir que estamos del todo sanos. En ese concepto de salud tendríamos que englobar la capacidad de amar y la capacidad de desear. ¿Qué entendemos por amor? Compartir es un acto de amor. Estamos produciendo amor hoy aquí. No voy a decir que estamos haciendo el amor porque puede sonar un poco, no puede malinterpretarse, pero estamos produciendo amor. Ustedes con su escucha y yo contándoles las pocas cosas que he aprendido y todas las que me quedarán por aprender sobre estas cuestiones del amor y el deseo, que son un objeto de estudio desde hace muchos años para mí. Además, yo tengo una especialización clínica en terapia de pareja y veo muchas cuestiones amorosas en la consulta también. Aparte de que ahora vamos a ver, a ver si soy capaz de ir introduciéndoles en cómo el amor y el deseo pueden ser una fuente de displacer y de enfermedad y también se puede amar de una manera saludable y se puede desear de una manera saludable. Bueno, no vamos a hablar entonces, como pueden ver, solamente del amor de pareja. Vamos a hablar también del amor social, lo que llamamos amor social. Que un científico esté investigando en un laboratorio para producir algo para toda la humanidad. Que un ingeniero construya un puente por el que jamás va a pasar, pero que van a utilizar otras personas. Son actos de amor, son actos de amor social. Hace poco hablaba con un colega, el doctor Tinao, de esta cuestión del amor social. Y ustedes se dan perfecta cuenta, vosotros os dais perfecta cuenta, permitidme que os tutee, cuando vais a un restaurante o vais a la oficina de correos y si os tratan con amor o si os tratan sin amor. Hay una clara diferencia. Si esa persona ama lo que hace o si no ama lo que hace. Hay mucha diferencia. Este amor del que hablamos, el amor social, tiene que ver con lo que llamamos el pago de la deuda simbólica. Vamos a explicar qué es esto. Cuando todos nosotros nacimos, había hospitales donde acudir cuando uno estaba enfermo, había universidades en las que formarse, había calles por las que caminar, calles, universidades y hospitales que nosotros no construimos y que nosotros usufructuamos, o podemos usar o podemos disfrutar de ellos. Entonces, debemos, nacemos deudores, nacemos deudores, le debemos al mundo y la única manera de devolver esa deuda es trabajando y amando, con trabajo y con amor. Y nunca se devuelve en el mismo sitio donde se adquiere. Generalmente no se devuelve en el mismo sitio donde se adquiere. Se devuelve con trabajo. Amor y trabajo están, por tanto, íntimamente relacionados. Porque el amor tampoco, el amor de pareja tampoco es un sentimiento, es un trabajo. Sin trabajo no hay ninguna relación que permanezca en el tiempo. Y además realizar un trabajo, un trabajo del que se van a beneficiar otros, como hemos visto, también es un acto de amor. Cualquier trabajo. Barrendero, médico, economista, cualquier trabajo. Que sea para otros. Siempre el trabajo tiene la condición de ser para otros. Y si hablamos del amor sensual o sexual, del erotismo, creemos, los habitantes del siglo XXI, creemos que hemos conseguido llegar a un nivel de libertad sexual, que poseemos una libertad sexual. que somos hombres y mujeres de este siglo y que, por tanto, hemos conquistado una libertad. pero esto es una falacia. Primero porque la sexualidad la solemos pensar desde la moral victoriana, donde se pretendió que la represión de la sexualidad era necesaria para favorecer el pensamiento. Esto sigue estando vigente, cuando le dicen a los jugadores de fútbol el día antes del partido no tenga relaciones sexuales o a los cantantes de ópera, el día antes del partido mejor no mantener relaciones sexuales. Es como si se pensara que es con la misma energía de la sexualidad, de la genitalidad, que se realizan las otras actividades. Vamos a ver que no, que son dos energías diferentes. Entonces, la represión, además la represión de la sexualidad reprime el pensamiento. ¿Por qué? Voy a explicar esto. Vamos a inventarnos un protagonista que nos va a acompañar hoy y que se va a llamar Juanito. Es un pequeño niño que está empezando a investigar. Que está empezando a investigar y toda investigación todos la hemos hecho, esta investigación infantil, toda investigación tiene un fin práctico. No hay nada que el hombre haga sin un fin práctico. O bien para obtener un beneficio o bien para evitar un perjuicio. Pero tiene un fin práctico. Y el fin práctico de la investigación infantil es el siguiente. El niño se encuentra de repente, seguro que hay primogénitos aquí, pero da igual. Si uno es el segundo hermano, nace el tercero o la madre se entretiene con algo que no sea uno mismo. Entonces, cuando nace un hermanito, el rey de la casa, que era uno, que era cada uno de nosotros, queda destronado. Y ahí es donde empieza el fin práctico de la investigación. Dice, bueno, y este niño, esta criatura, sin pelo y sin dientes, que dicen los niños pequeños de sus hermanos, por lo que todos conocemos como la pelusa, que eso es una palabra para suavizar un poco los celos entre hermanos, que son un sentimiento que todos hemos tenido, aunque lo neguemos, y que son tan intensos como los celos de Otelo. Es decir, aunque los tenga un niño, lo que pasa es que él no puede con su estatura llevar a cabo toda la pasión de sus celos, pero los tiene, los padece. Entonces el fin práctico es ese, a ver, ¿de dónde ha venido este ser que me ha destronado? Y empieza una investigación, ¿de dónde vienen los niños? Entonces, en el desarrollo humano se pasa por varias fases que a todos os sonarán del psicoanálisis y esto de la fase oral, y además, si uno observa a los niños, se ve. O sea, hay un momento que el niño, para comprender el mundo, se lo pasa todo por la boca. Es como, es una zona donde se va a montar sobre una necesidad, la necesidad de alimentarse, pero después, sobre esa necesidad de alimentarse, empieza a haber un goce de la boca. El pecho de la madre es como que abre la boca del niño, le enseña a gozar también de ese chupeteo, porque luego, una vez que está saciado el hambre, el niño se sigue chupando el dedo. Entonces, ya no es hambre, ya es el goce de la boca. Entonces, en esa fase, el niño se explica, dice, pues a lo mejor es algo que ha comido mamá. Por eso está así, ¿no? Tan hinchada, ¿no? Es decir, él tiene sus teorías sobre la producción de un niño, ¿no? Si se reprime esa investigación sexual, que se ponen preguntones en este momento, ¿no? Y se ponen a inquirir, por eso es muy importante esperar a que el niño pregunte, ¿no? Esto de estas teorías modernas de educación sexual, que se va y se le espeta al niño todas las cuestiones sobre la sexualidad, no va a escuchar, ¿no? Es como cuando los querían cristianizar, ¿no? A los indígenas y iban y les contaban la religión cristiana y los indígenas decían, sí, sí, sí. Luego se iban por detrás y tenían sus ídolos a los que seguían adorando, ¿no? Es decir, el niño va a seguir con sus teorías, por mucho que le queramos explicar. Entonces, lo mejor es esperar a sus preguntas. Cuando él pregunte, entonces, se le contesta a lo que pregunte, ¿no? Bien, entonces, en este momento estábamos hablando de la relación entre la sexualidad y la intelectualidad, ¿no? De por qué reprimir la sexualidad reprime el pensamiento. Pues porque este es el primer deseo de saber que tiene el niño. Es la primera investigación que lleva a cabo todo humano. Y de ese deseo de saber va a depender el deseo de saber del adulto. Entonces, si lo coartamos, si lo reprimimos, si no le queremos contestar, si le decimos ser es un guarro niño, ¿no? Que le dicen muchas veces. Se coarta, ¿no? De hecho, podríamos pensar incluso si el retraso en la incorporación a la producción social de la mujer no tiene también que ver con que ella siempre fue muy reprimida sexualmente, ¿no? Se la reprimió intensamente su sexualidad. Incluso hay escritos, ¿no? Digo que todos los prejuicios que padecemos actualmente están escritos en algún libro. Son una producción escrita. En algún momento se pensó así. En un momento los científicos de la época pensaron así. Entonces, en un momento se llegó a escribir que la mujer no deseaba. De hecho, esto del dolor de cabeza cuando toca, ¿no? Ay, es que me duele mucho la cabeza. Y que parece que es la fuerza siempre, ¿no? Parece como si ella no deseara nunca. Es muy típico de esta concepción de la mujer como asexuada, como no deseante, ¿no? Bueno, eso es otra de las múltiples ilusiones, ¿no? En las que vivimos los humanos. Ahora vamos a trabajar la cuestión de las ilusiones también. Porque estas ilusiones, ilusiones, ¿qué es una ilusión? Una ilusión es una creencia que me hace vivir una realidad según esa ilusión. Y que como esa ilusión es una ilusión, no es una realidad, no es posible para un humano realizar eso, me frustra constantemente cuando estoy empeñado en esa ilusión. Entonces, vamos a trabajar un poquito las ilusiones amorosas y como el empeño en realizarlas nos puede llevar incluso a enfermar por el empeño en amar de esa manera que imaginamos que es la correcta, ¿no? Esa ilusión amorosa. Curiosamente, el psicoanálisis nos hace plantearnos conceptos que se han considerado negativos como positivos. Es decir, la desilusión que parece que es una cosa negativa realidad es una cosa positiva porque si yo tengo una ilusión que me está haciendo enfermar ahora lo vamos a ver perfectamente cuando explique cuáles son las ilusiones amorosas más frecuentes, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es reconocer que esa realidad no es así, que no es así, que la realidad es otra. Entonces, tengo que desilusionarme y a partir de esa desilusión puede ser muy fructífera, puede ser muy productiva una desilusión. Entonces, la palabra desilusión va a dejar de tener para nosotros ya ese carácter negativo que se le atribuye habitualmente. también quería incidir como el tema en el que estamos trabajando. Uy, perdón, me ha pasado una cosa y es que no he iniciado el hangout. Esto de tener inconsciente se cometen fallidos. Un segundito que tardo nada. Vaya, los mexicanos están aquí diciendo pero ¿qué pasa? Que no te oímos. Madre mía, cantidad de gente hay aquí. Pobres. Buenas tardes y disculpen por haberles dejado ahí esperando. A ver, tenemos gente de México, en Javea, en Ibiza, Madrid. Muy bien. Bienvenidos a todos. Bueno, siempre se pierde algo, todo no se puede retener. Entonces, yo lo que quería decir ahora es que la sexualidad de la que habla el psicoanálisis no nos la confundamos con genitalidad, con el acto sexual, con los genitales o las cuestiones referentes a los genitales. El concepto de sexualidad es mucho más amplio en psicoanálisis. De hecho, nos tendríamos que preguntar si esa costumbre que tienen algunos gobernantes de enviar sus misiles erectos a otros países no es una sustitución de su impotencia genital. Por ejemplo, quiero decir, la sexualidad tiene una amplitud mucho más grande que la genitalidad. Y también reducir la genitalidad solamente a los órganos genitales cuando un árbol tiene frutos, hojas, raíces, ramas, están las nalgas, en los pechos, la voz, la mirada. Es mucho más complejo la sexualidad que la reducción a los genitales. de nuestra sexualidad depende muchas veces nuestra posición en el mundo, dependen las frases que podemos decir y las que no podemos decir. Hay muchas veces que los síntomas son satisfacciones sexuales sustitutivas. Un ejemplo muy fácil de la neurosis obsesiva, un acto obsesivo muy típico es el de limpiar los zapatos compulsivamente así. Por ejemplo, todos nos imaginamos que sustituye la limpieza de los zapatos o ponerse y quitarse el calcetín 245 veces. Los actos obsesivos son como muy teatrales en ese sentido la escenificación. El gran ataque histérico que describía Charcot donde la histeria la histérica se caía al suelo y empezaba a retorcerse y a hacer un montón de gestualidad también es una situación que remeda mucho al encuentro sexual al colpo. Bueno, vamos al amor. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Quizá lo primero que debíamos revisar es qué esperamos del amor, es decir, estas ilusiones de las que padecemos en relación al amor. Freud nos dice una frase que me parece una frase guía, dice, si no quisiéramos ser tan buenos seríamos mejores. Es decir, hay una hiperexigencia, uno le exige al amor y al amante y al amado demasiadas cosas que no se pueden cumplir, entonces está todo el tiempo frustrado porque no sucede eso que espera. entonces vamos a ver las ilusiones estas de las que hablamos. Primero, esta ilusión más femenina que masculina, hoy estamos en mayoría de creer que vamos a cambiar al otro por amor. Somos capaces de vivir con un hombre de 30 años pensando todos los días que le vamos a cambiar porque no nos gusta como es pero nuestro amor le va a cambiar. Absolutamente frustrante porque para cambiar el cambio es algo que debe partir del sujeto, de uno mismo. Nadie puede imponer un cambio al otro. se puede cambiar por amor o más bien una vez que he cambiado puedo decir lo hice por amor pero nunca se puede imponer un cambio al otro. Entonces a veces dilapidamos nuestra vida 30 años ahí a ver si le cambio a ver si le cambio y tenemos una pareja de alguien que está irritado porque cuando yo quiero transformar al otro y le digo todo el día cómo tiene que hacer las cosas que es como yo quiero el otro se enfada se irrita se pone agresivo tenemos una pareja de un agresivo con una frustrada todo el tiempo porque no le puede cambiar o al revés los hombres también tienen la ilusión de cambiar a sus mujeres porque en general hay un momento del amor que es muy importante que es un momento narcisista es muy importante el narcisismo el narcisismo tampoco es algo negativo el narcisismo el narcisismo nos hace es el amor a uno mismo el narcisismo es el amor a uno mismo vamos a definirlo así el narcisismo nos hace que retiremos la mano del fuego cuando nos estamos quemando porque no queremos dañar nuestro cuerpo el narcisismo nos protege pero un narcisismo exagerado nos va a hacer enfermar también necesitamos a los otros no somos seres aislados no vivimos en el mundo aislados de los demás entonces el amor a los otros es el límite a nuestro propio narcisismo cuando eso no sucede hay problemas hay patología bien no sé qué quería decir del narcisismo pero ah sí quería decir esto quería decir que nuestro propio narcisismo nos hace creer que nuestra manera es la mejor y si somos muy extremistas la única entonces queremos que el otro haga las cosas como las hacemos nosotros porque somos el patrón oro que se llama en medicina en medicina y en física que es como la referencia esto es la referencia y a eso es a lo que hay que tender y no es así hay tantas maneras de amar como humanos no hay una manera igual a la otra no hay dos maneras iguales de amar y todas pueden ser correctas correctas en el sentido de que no hagan enfermar al sujeto de que no le hagan sufrir no que es el criterio de salud que estamos manejando voy a ver un poco de agua bueno hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? entonces seguimos trabajando estas ilusiones amorosas otra ilusión amorosa que hemos dicho lo repito que todas las ilusiones amorosas están en algún libro escritas tendríamos luego cuando salgamos de aquí busquemos en qué libro está nuestra manera de amar si somos lectores porque seguro que está en algún libro amor trágico a lo Romeo y Julieta como amamos pues hay un libro que se dice que es el primer libro del amor entre humanos porque antes eran todos los dioses los que se amaban y el primero que escribe sobre el amor entre humanos es Platón en el banquete el banquete de Platón nos presenta uno de los mitos del amor en boca de uno de los comensales son varios comensales en el banquete y uno de ellos es Aristófanes entonces el señor Aristófanes plantea lo que ahora conocemos como la teoría de la media naranja había un único ser que era Hermafrodita y entonces Zeus se enfadó un día mucho con esos seres y los dividió en dos les dijo pues ahora los voy a separar Hermafrodita es alguien que tiene los dos sexos en la misma en la misma entidad en el mismo ser entonces los dividió y desde entonces cada uno busca fanosamente su mitad esa es la teoría de la media naranja nos pasamos la vida buscando media naranjas hechas ya esperándonos en algún rincón del planeta cuando las relaciones se producen no hay nadie esperándonos ya una relación hecha una pareja perfecta para cada uno de nosotros y además esa idea nos lleva a la idea del amor como unidad dicen cuando amamos somos uno dicen muchas veces entonces en esa idea del amor tiene que haber un acuerdo siempre con el otro no podemos desacordar no podemos disentir dos que duermen en un colchón se dice que son de la misma opinión si son de la misma opinión uno de los dos se está sometiendo al otro porque un hombre y una mujer no pueden bajo ningún concepto pensar lo mismo siempre puede haber acuerdos puede haber pero es imposible entonces uno de los dos se está sometiendo eso que enfermedad produce vienen muchos pacientes a la consulta produce una depresión en el que se somete en el que renuncia a su ser renuncia a su ser para acordar siempre con el otro para ser el otro esa renuncia al ser produce siempre termina siempre en una depresión entonces el amor no es renunciar donde comienza la renuncia comienza la venganza porque yo renuncio no salgas con tus amigos no vayas al cine no estudies no vayas a la peluquería quédate conmigo ahí yo voy renunciando pero luego me voy a vengar de manera inconsciente muchas parejas permanecen juntas años para vengarse el uno del otro y se ve se ve que se llevan a matar pero no se pueden separar hasta que no terminen su venganza hasta el último día de la vida no se van a separar la depresión también es un una forma de venganza el deprimido más allá de que a todos nos produzca una cierta compasión tiene un nivel de hostilidad altísimo altísimo se está vengando la depresión siempre es para alguien generalmente para el compañero para el más cercano entonces no puede haber acuerdo completo no hay uno es más ni siquiera somos dos en una relación amorosa somos cientos ¿quién sabe cuántas bocas hay en esa boca que beso? ¿cuántas manos en la mano que me acaricia? como un amante se hace amando se aprende a amar amando entonces cuando me acerco al otro tiene toda la historia de sus relaciones no somos dos somos cientos otro prejuicio muy extendido otra ilusión el amor consiste en ser amado y que me amen también nos lo dice Platón en el banquete nos presenta dos personajes que son Sócrates y Alcibiades Sócrates es el amante a él no le importa que le amen él desea amar sabe que amar le hace bien no le importa ser correspondido o no ser correspondido Alcibiades es el amado está en una posición pasiva yo quiero recibir amor normalmente estas dos posiciones la posición activa y la posición pasiva son posiciones que todos tomamos en las relaciones no hay siempre un pasivo y un activo generalmente sino que vamos rotando esas posiciones ¿no? porque lo que verdaderamente es fuente de autoestima es el ejercicio en infinitivo del verbo amar amar no querer ser amado querer ser amado es una de las fuentes de frustración mayores ¿por qué? primero porque dependo de de sentir que el otro me ama o no me ama cuando yo siento que no me ama ese día estoy fatal todo el mundo es malo el día es gris cuando siento que me aman es una madrilla todo va bien entonces estoy ciclotímico perdido de arriba para abajo todo el día cuando soy cuando mi destino es amar o mi intención es amar eso es lo que me da energía ¿no? entonces también tengo que tener en cuenta en una pareja que me tengo que dejar amar para que el otro pueda amar ¿no? entonces tengo que saber estar en los dos lugares tengo que saber hay gente que es muy arisca para recibir el amor del otro ¿no? que no se deja amar bueno la posición esta posición pasiva de querer ser amado y de demandar amor del otro todo el tiempo es que no me miras es que no me tocas es que no me haces es que no me, no me, no me, no me me, me, me muy narcisista una posición muy narcisista la de querer ser amado todo el tiempo lo único que quiero es ser amado no me interesa ni lo que le hace falta al otro ni lo que necesita el otro ni me he preguntado ¿no? qué es para el otro qué significa para el otro amar ¿no? cómo quiere el otro que lo ame porque en el amor tenemos otra costumbre curiosa en el amor y en la vida esto se lo debemos a Kant probablemente porque el imperativo categórico nos dice haz lo que quieres que te hagan a ti no sirve mucho en el amor eso lo que yo quiero que me hagan a mí puede no ser para nada lo que el otro quiere que le hagan entonces hay que averiguar qué es lo que quiere el otro entonces el amor el que piensa solo en sí mismo todo el tiempo no está amando realmente ¿no? se ama a sí mismo es una posición narcisista y además estas personas que están en esta posición pasiva en esta posición de querer recibir amor perdón voy a silenciar aquí a los interlocutores porque si no les oímos esta posición decíamos es muy demandante estar todo el día pidiéndole al otro cosas generalmente es una demanda incolmable o sea no hay un humano que pueda amar de esa manera que puede estar todo el día pendiente de uno ¿no? es incolmable entonces causa una constante frustración en la persona que pide y pide y pide y no para de pedir ¿no? entonces hay que aprender a amar de manera activa ¿no? un amor atravesado por el deseo buenas tardes esto es lo que llamamos la posición de amante que sería la posición de Sócrates la otra es la posición de Amado hay sillas por ahí no se puede de pie veo que nos quedan dos ah que le doy con la manita ¿ahí? ok resuelto el problema de sonido gracias muy bien bueno entonces otra de las ilusiones amorosas ¿no? es otro prejuicio es el sentimiento de propiedad sobre el otro creemos que por amarlo nos pertenece que es nuestro de hecho se dice nuestra ¿no? mi mujer mi marido mi novio mi amante mi 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 hay un poeta que tiene una obra muy interesante que cuando se refiere a la mujer amada siempre dice la mujer que está a mi lado nunca dice mi mujer esa mujer no le pertenece esa mujer es libre y decide libremente quedarse junto a él igual que ¿no? igual que él decide libremente quedarse junto a ella ¿vale? el amor no nos da un sentimiento de pertenencia ni de propiedad sobre el otro de hecho la propiedad privada es una noción que está hecha para las cosas ¿no? para los sujetos nadie nos pertenece el otro tiene toda su libertad de quedarse con nosotros o de irse cuando quiera ¿no? este sentimiento de propiedad sobre el otro nos lleva también decíamos antes a exigir renuncias ¿no? no hagas esto no hagas lo otro no hagas lo demás allá pero tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos enamoramos de alguien ponemos nuestro nuestro deseo ahí en alguien nunca se aman objetos deseables nunca se desean objetos deseables se desean sujetos deseantes lo que nos hace desear al otro es que desea que él desea algo fuera de nosotros que tiene proyectos que tiene otros amores amigos amistades lecturas ¿no? tiene otras cosas que hacer otros intereses fuera de nosotros aunque no lo queramos reconocer aunque seamos extremadamente posesivos y celosos cuando nos enamoramos de esa persona él tenía todas esas relaciones y tenía todos esos intereses fuera de nosotros entonces si empezamos a exigir renuncias después la persona que queda ya no es más esa persona he dicho que no vivimos solos en el mundo que somos un conjunto de deseos para sujetar a un individuo hacen falta un montón de deseos no saben la cantidad de gente que deseo que estuviéramos hoy todos aquí muchos más de los que estamos aquí muchos más porque si no no sería posible ningún acto no se desean objetos deseables como nos quiere mostrar la moda o el periodismo general se desean sujetos deseantes alguien al que le brille la mirada y cuando brilla la mirada es cuando hay algo más allá de lo amado que se mira se mira más que el amado esa mirada es más amplia se están diciendo cosas aquí entre ellos entonces la teoría del sacrificio es esta la de voy a renunciar porque ella me lo pide voy a renunciar a tal porque él me lo pide el amor como sacrificio que es digo con mucho respeto habrá gente religiosa aquí no nos referimos a la religión en sí misma sino a la ideología que se desprende de ella muchas veces mal interpretada entonces la teoría entonces la teoría del sacrificio está bien si queremos terminar en la cruz puede ser que sirva pero generalmente sacrificarse para obtener el amor del otro me hace perder el amor del otro y perderme a mí mismo que es lo que decíamos antes me quedo sin ser depresión hay una canción muy famosa que dice si tú me dices ven lo dejo todo pues luego lo estarás pagando toda tu vida te lo voy a asegurar porque me voy a vengar me voy a vengar de manera inconsciente esto lo hacen hay veces que se reciben en la consulta adolescentes que se quejan de que su madre les está diciendo todo el tiempo que ella renunció a su carrera para criarlos a ellos ese niño va a crecer con una dificultad para poder gozar de las cosas y para poder amar y para poder dar a otros porque desde ya le están haciendo sentirse culpable todo el tiempo por algo de lo que no es culpable más que uno que fue el que renunció porque aunque me pidan renuncias si yo no renuncio sigo adelante mi camino pero es verdad que hay gente que deja de lado su vida se puede se pueden sumar deseos se puede ser madre trabajadora madre y esposa madre y no porque otra cosa es cuando nacen los niños también motivo muy frecuente de consulta la madre se vuelca sobre el vástago y el padre desaparece desaparece completamente de la escena y eso se puede sumar no es producción o reproducción es producción y reproducción se pueden las dos cosas y habrá algunos que decidan no tener hijos también que esa es otra historia decidan no tener hijos no quiere decir que no sean padres o madres digo todo el mundo todos somos padres o madres de algo más allá de que tengamos hijos biológicos o no los tengamos bueno otra cosa que quería apuntar cuando yo veo muchos pacientes de todo tipo en la consulta depresiones ansiedad estrés angustia neurosis obsesiva tengo obsesiones me obsesiona tal hipocondría todo tipo de pacientes estos pacientes a veces les cuesta mucho llegar al análisis cuesta mucho llegar a la consulta porque para llegar hay que reconocer que me pasa algo a mí que no es el mundo exterior que no es mi mi madre o que no es mi padre que soy yo que a mí me pasa algo que es raro que siempre me dejan de la misma manera las parejas que es raro no seré yo no digo cuando se repite algo tan incesantemente uno tiene que pensar que lo que se repite es uno no que uno es igual a sí mismo siempre es el mismo novio la misma novia el mismo amante la misma amante que es lo que hago yo la pareja es más fácil que consulte ¿por qué? porque tiene la ilusión de que el problema lo tiene el otro es él es ella entonces claro vienen tranquilos a ellos no les pasa nada no yo la traigo a ella no yo le traigo a él entonces es mucho más fácil que consulten que otras patologías es como más normal la consulta por terapia de pareja la tienen más normalizada pero es por esto es por esta ilusión del espejo ¿no? además una pareja como espejo yo veo lo que hace mal el otro generalmente es algo que estoy haciendo mal yo mal mal digo porque no porque no son felices porque no les va bien porque no digo no hay mal y bien no es una cosa moral es una cosa funciona o no funciona ¿no? ustedes están están contentos o no están contentos bueno entonces cuando vienen a la consulta y me dicen yo me quiero separar yo le pregunto ¿ha probado usted a cambiar de mujer antes de cambiar de marido? ¿ha probado usted a cambiar usted antes de cambiar al otro? porque cuando cambia uno de los dos en la pareja cambia la relación no es que vaya a cambiar al otro ya hemos dicho que no el otro no cambia así tan fácil para cambiar hay que hacer un trabajo enorme muchas de las personas que están aquí lo saben porque lo están haciendo están en proceso de cambio ¿no? hay que decidirlo y hay que ponerle trabajo y mucho amor también que decíamos antes